El llamado Parlamento Juvenil reúne justamente a jóvenes provenientes de distintos distritos cercanos a Bahía Blanca, frecuentemente debaten temáticas particulares que interesan justamente a ese sector. Hoy lo hicieron en el seno del Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Esta es la cuarta edición del Parlamento Juvenil, que año a año va creciendo tanto en cantidad de escuelas como en cantidad de chicos y en participación y sobre todo en los proyectos de los chicos cada vez son más importantes, son cada vez más contenidos y cada vez mejor. Son cuatro temas que pueden abordar, que son violencia de género, jóvenes y trabajo, memoria y malvinas. Dentro de esos temas que se le dan para que ellos aborden, realizan proyectos que pueden ser presentados dentro del aula y de ahí eligen ellos cuál va a ser el proyecto que van a presentar en esta instancia distrital. Los ganadores de esta instancia van a pasar a una regional, el ganador de la regional pasa a una provincial y ojalá que sea de Bahía Blanca que gane la provincial para que nos esté representando en lo que es el Parlamento Juvenil del Mercosur en la instancia nacional. Favorecer la práctica de deportes al demostrar su ventaja para la salud física y mental, estimular actividades artísticas y creativas, música, teatro, arte plástica, elaboración de artesanía, motivar a los jóvenes a que favorezcan la comunicación con sus padres y maestras. Juntos podemos hacer que los jóvenes dejen la droga y se abarquen en la vida. Nosotros planteamos hacer un proyecto donde las profesoras tengan la capacitación de orientar a los alumnos más populares, digamos, entre comillas, a que los menos populares dentro del colegio o dentro del curso tengan la misma inclusión que tienen todos los demás. Algunos alumnos por su forma de vestir o por su forma de ser o a veces por el color de piel son discriminados y muchas, muchas de las veces ellos se sienten mal y no lo hablan. Y así siguen y van cambiando, pero no para bien, entre comillas, sino para ser personas como cerradas. Gracias. 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 Gracias.